Señor, da no a vosotros Yo fracasé Tengo vergüenza de hablarte Por poco tiempo descuidé La intimidad que entre tú y yo logramos Sin darme cuenta me envolvió Él tuvo el paso tras final del mundo De pronto la deseo perdí Y tu parquete perdonar Con mis terceros confundí Y a los demás No me encontré Aún escucho alrededor La voz sutil del tentador Y sufro en mi debilidad El desmayar sin voluntad Sin luchas Sin darme cuenta me envolvió El tumultuoso tras final del mundo De pronto la deseo perdí Y tu parquete perdonar Con mis terceros confundí Y a los demás No me encontré Pero aquí estoy Yo sé que tu piedad Cada mañana viene a mí Y siempre toco a mi alma Por esta gracia A ti puedo volver Volviste A recibir Tu rostro Me arrastraste Y tu perdón Me arrastraste Y tu perdón Me arrastraste Y tu perdón Y tu perdón Me arrastraste ¡Gracias por ver el video!